Va a ingresar Sociedad Cultural señores, aparece Sociedad Cultural a la cancha, ya aparece la Cultu allí con el recibimiento del humo, miren, por este lado aquí, ya está la Cultu señores Y aparece el Esportivo Belgrano señores, aparece Belgrano señores, ya está el Celeste en la cancha Ya está, el Esportivo Belgrano, repetimos la formación de Belgrano, el 1 Giraudo, Michael, la 2 para Sergio Ortopán, la 3 para Ariel Córdoba La 4 para Jonathan Lubati, perdón, la 5 para Darío Domínguez, la número 6 para Juan Cabral, la 7 para Darío Candiano, la 8 para Candiano Alexander La 9 para Cabral Joaquín, la número 10 para Piano Axel, la 11 para Bertinotti, Matías Por el lado de Sociedad Cultural el equipo de Claudio Loza Barcelini, Luciano con la 1, Moyano, Matías con la 2, con la 3 Nacho Cardarelli La 4 para Santiago Matiu, la 5 para Jorge Pérez, la número 6 para Toledo Nahuel, la 7 para Loza Tobía La 8 para Toledo Nicolás, la 9 para Matiu Nicolás, la 10 para Rubén Berga, la 11 para Martino Mariano No, que no podemos y por ahí también A vez de Jan y Miguel Buso, Reinau, Doctor Matariz, embustidos el jabalí Magna Todo lo que es Margeting Digital también presente Agro Empresas Argentina también presente en nuestra cobertura de Panorama Deportivo Menta y Limón Mercadito el Rafa Es posible nuestra cobertura de Panorama Deportivo Va a jugar, se ha dicho Salguero Ya se juega la primera etapa Ya se juega Esportivo Belgrano Sociedad Cultural Y lo va, y lo estás viviendo, lo vas a vivir Y lo estás viviendo a través de Panorama Deportivo A jugar, saca Corría Piano La juega es buena esta, se viene Belgrano Entran 2, entran 3 Y bajar al centro, caer al centro Queda allí la pilota Termina sacando Pero ya Tobías Intentaba ya y no podía Acá era el centro Es buena el centro No la puede tocar por allá quien era Fue buena esa el centro No pudo por allá Joaquín Martino para darle va Mariano Le dio con la doble Mariano pica la pelota Allí va Largo Es buena esta para que vaya Candiano es buena Se meta dentro el área Revienta el arco Gol Gol Celeste Le reventó al arco Darío Candiano En su vuelta En una contra tremenda Le rompió el arco a Barcelini Con el sello de Darío Candiano Lo gana Belgrano A los 4 minutos de juego De este primer tiempo Darío Candiano El autor del gol Tremendo Remate violento En su vuelta De Darío Candiano Que siempre hace goles En los clásicos Tremendo remate cruzado Nada que hacía para Barcelini Lo gana Belgrano Están bien pero le va a dar el 10 Agazapado está Mariano Rubén para darle le dio No más al arco Pasó Cerquita esa pelota salió del fondo Para Belgrano que sigue ganando por 1 a 0 No sé por qué se puse maico Allí va Recupera por allá Alexander que buen pase para que vaya Caracano otra vez Si viene Belgrano Piano engancha Piano que le dio Barcelini la manda Axel Piano Metió Como se llama El árbitro El árbitro es Marcelo Salguero Allí va a caer la pelota Hay tiro de esquina señores Va a venir cerrado seguramente Cuidado con esta Viene cerrado Viene el centro Pasó todo en el área Nadie la pudo tocar A jugar Darío se ha ganado el puesto allí En la mitad de la cancha Domingo a jugar Y a correr ahora Y a correr ahora Se viene otra vez Candiano Se viene Belgrano otra vez Candiano Con el centro Muy fuerte La bajó dentro del área Se quedó con la pelota Marcelini En el olímpico Para darle Caía Jugador de sociedad cultural Veremos ahí amarilla Amarilla para Juan 11 para Cabral Caía allí Moyano Bueno va a venir Le puede dar olímpico Va a darle Rubén Rubén que le dio olímpico Cerrado salía girado Quedó allí la pelota El remate afuera Correr eh Está preparado Para salir rápido Y a correr y ganó Se viene Piano Se viene Belgrano Se mete adentro del área Quiere tirar del centro Viene el remate Lo trabaron Con falta de pedían Pedían falta sobre Allí Joaquín Se quedó con la pelota Marcelini Sacando de cabeza Devuelve Pérez Saca para allá Hortopan No hay más tiempo Se ha terminado Esta primera etapa Donde gana Belgrano Por 1 a 0 Con gol de Darío Candiano Final Pierde por allá No podía ir a correr Ahora Termina sacando No podía por allá Moyano Pelea Moyano Queda allí la pelota El remate cruzado Afuera Frente a la Tordilla En la Tordilla Será la final Va a tirar el centro Bajado Mirá Mirando el resultado Mirá lo tuvo Más allá De la general Saca Medina Le va a quedar allí El mago a Rubén La pierde Gana Candiano Le dio Candiano Lo vio adelantado Juega Candiano Le queda Lugati 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 para sacar el centro No, la juega otra vez Para Candiano Darío Darío que saca el centro Es bueno el centro Arriba el cabizazo De Joaquín No le pudo dar fuerza y dirección Medina el segundo palo Veremos Allí Rubén Viene el centro Queda allí la pelota Tolé No podía Por allá Matiu No se va el peligro Les queda para Medina La quiere hacer rebotar El tete La hace rebotar Una carambola Cambio Porque se había partido La mitad de la cancha Necesitó uno rápido Pierna fresca Arriba también Hizo mucho el trabajo sucio Corrió y presionó mucho Joaquín En el partido Tiro libre Ya la hace rápido Pérez Le queda allí para que vaya Tobias Loza Allí se viene La va a cambiar toda Allí se viene Se viene Gol 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 Le dio el arco de mitad cancha Gol Le entró Le entró ¿Quién es? Tomás Peiretti la agarró Le dio de mitad cancha Adelantado Estaba allí Barcellini Entró esa pelota Lo van a Belgrano Para pisar a bajar La persiana Para empezar A palpitar Las semifinales Tomás 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 Y hacelo Tomás Peiretti del banco Para sellar la victoria Lo van a Belgrano La primera Que tocó Tomás Peiretti Golazo Del PIB Lo gana Belgrano 2 a 0 Así que empiezan a quedar La llave ya De la semifinal De la Noroeste Tiro libre Para Belgrano Que lo gana 2 a 0 El 29 de juego Con la doble Cabizazo Así que Va a venir Va a empalar allí La meta dentro del área Se le fue larga allí La pelota Pedía un penal Dice que no Caía por allá Van con el árbitro A reclamarle Veremos Rubén Que va Lo comieron allí A Rubén Vergán Largo y a correr ahora Está Va Tomás Tomás que va Tomás que va Va Peretti Que entró muy dulce La primera que tocó La metió Va Tomás Se mete dentro del área Y le va a quedar a Jandiano El remate Afuera afuera El remate de Darío Está para el knockout Allí se va a continuar Pasado Bruno para darle Le quedó para que le dé Candiano Por afuera de la barrera Le quedó a Mariano Va para que vaya Carrarelli Carrarelli Que tira al centro Pasado Le quedó para que le dé el Y corre Remate Espere que la saca La viene a buscar por allá Toledo Va Santiago La tiró demasiado larga Y robó Belgrano Y a correr Y a correr Se viene Tomás Se viene el Nacho El Nacho que va Le tiró al centro Y está arriba del travesaño Arriba del travesaño Se lo perdió Belgrano La rama deportiva JV de Genevieve El Buso Reynaldo Tomatarez Embustidos El jabalí Presente en nuestra cobertura Va a caer la pelota Venir el centro Viene el centro Cabezazo Gol Posición adelantada El Tete Medina Que entraba solo allí El Tete Salía desde el fondo Para Belgrano A buscarla al Nico Le queda allí A Tobias Loza Trababa con falta Para la Sociedad Cultural y Amarilla Allí para Juan Tenía Amarilla Tenía Amarilla Sí Tenía Amarilla Roja Doble Amarilla Se va expulsando por allá Cabral Le queda allí la pelota La juega para el Nacho El Nacho que va Engancha Le quiere dar Le dio Rubén No era Pérez Que le daba Pérez Remate violento de Pérez Afuera La juega allí 49 pasados de juego Y se viene allí Valgrano quiere jugar al tercero La tira Está habilitado dice Está habilitado Quiere allí Caracaraco Viene el remate Termina allí la pelota Gol 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 El Belgrano Lo había atajado Lo había atajado Barcerini De un efecto Y se terminó metiendo la pelota señores Lo gana Belgrano Baja la parciala 3 a 0 Piano pone Belgrano 3 Sociedad Cultural 0 El efecto tan fuerte fue el remate Que se le terminó venciendo la mano a Barcelona Y lo gana Belgrano señores Bertinotti Piano Axel Piano pone Se golpeó la rodilla Piano Está lesionado Piano allí Piano hay más tiempo 51 Ha ganado Belgrano señores 3 a 0 Con goles de Darío Candiano Tomás Peiretti Axel Piano Ganó Belgrano y se metió en semifinales